Este 7 de octubre el barrio Torcoroma se preparó para recibir el equipo tecnológico. La autoridad de la Secretaría Distrital de Salud anunció que se realizarán más de mil exámenes PRAZ, la estrategia que busca incentivar las pruebas y rastreo de aislamiento selectivo frente al COVID-19. Terminamos las labores de PRAZ en el barrio Torcoroma, en donde pudimos tomar 1.109 muestras. La comunidad estuvo muy receptiva, los sectores comerciales nos colaboraron. El día de hoy iniciamos en el barrio Galán, que fue escogido como siguiente objetivo de PRAZ, dado el número elevado de casos activos que en este momento tiene. La comunidad agradeció al equipo tecnológico por la presencia en el sector, ya que contaba con la posibilidad de realizar estas importantes pruebas. Gracias por estar en las comunidades, creo que esto es primordial para todos nosotros, porque mírate que hace rato quería hacérmela y en mi barrio desafortunadamente no han llegado. Gracias a Dios que estuvo aquí la Secretaría de Salud haciendo esta diligencia y por eso me la hice con mucho gusto. Bien, me parece muy bueno porque es responsabilidad propia y de todos para que estemos conscientes de la situación que está viviéndose y que estemos sanos. Creo que es la mejor manera y aproveché que el programa estaba ahorita y me la hice una vez. Hoy, 8 de octubre, la Secretaría de Salud se encuentra en el barrio Galán realizando las respectivas pruebas. Se informa a la comunidad que las pruebas de tipo PCR para la detención del COVID-19 son gratuitas, sin importar el tipo de seguridad social de salud en la persona.